La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella Pa' mí que se los de ti le dio, porque hoy no salió, solo se quedaron las estrellas hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita, eres bella, eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito, vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito, ojito celeste, mar de tricks and cake, wow Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla, amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía De María, quién diría, baby tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo La, 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 la La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas Y yo no encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo Por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Con esos ojitos celestes mar de Turks and Keiko Wow Contigo no hace falta playa Man porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Y ya esa vibra tuya esa energía Se está conectando con la mía Pues María quien diría Baby tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Ya ya La 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 Ayy Maluma baby La 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 Okay La 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 Di me lo ansia Gay ting 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 La 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 Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te aceito Te bronceas mientras me deleito Ojito celeste, mar de Turks and Caicos Contigo no hace falta playa Mas porque tu eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Y esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Pues María quien diría Baby tu me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Ya, 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 ya La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de tricks and cake Contigo no hace falta playa Contigo no hace falta playa Porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía De María quien diría Baby tú me hiciste brujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo La, 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 la La, 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 la Pal agua, baby La, 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 la Okay La, 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 la G- др-A, g-d-d, t-d La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, más de tricks and cake Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Yeah, yeah La, 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 la Ey, Maluma, baby La, 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 la Dímelo, ay, shah Que hay, ting, ting, ting La luna se escondió Apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí qué sé lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita Eres bella Eso dicen las estrellas Y yo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Tuvía Si no es así Pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Tuvía Si no es así Pues me conformo con un beso tuyo Yo Por ti yo peleo Por ti busco un pleito Vamos pa' la playa Yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste Mar de Turks and Keiko Wow Contigo no hace falta playa Ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Y ya Esa vibra tuya Esa energía Se está conectando con la mía De María ¿Quién diría? Baby tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fueras mi novia Si no es así Pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fueras mi novia Si no es así Pues me conformo con un beso tuyo Yeah, yeah La 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 Ay, malunga baby La, 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 la Ok, la, 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 la Nivel 8 K-Tin-Tin-Tin La luna se escondió Apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se los de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fueran mi novia Si no es así pues me conformo Como un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fueran mi novia Si no es así pues me conformo Con un beso tuyo Yo Por ti yo peleo por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Te broncea mientras me deleito Me das calor como si fuera verano Me das calor como si fuera verano Que chimba que fueran mi novia Si no es así Si no es así pues me conformo Con un beso tuyo Yeah Lalalalalalalalalalala La 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 Lala ale Maluma baby La 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 luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Yo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te aceito Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de Turks and Caicos Contigo no hace falta playa Ma' porque tú eres mi sol Ese panticito no falla Amarillo girasol Y ya Esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mía No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo La 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 Hey, Maluma baby La 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 Dímelo ahí K-t-t-t-t-t-t La luna se escondió Apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que ese lote de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas Y yo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Yo Por ti yo peleo por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste mar de Turks and Caicos Wow Contigo no hace falta playa Ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Esa vibra tuya esa energía Se está conectando con la mía ¿Qué María? ¿Quién diría? Baby tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en julio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chima que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chima que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de tricks and cake Contigo, wow Contigo no hace falta playa Ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Y ya, esa vibra tuya Y ya, esa vibra tuya, esa vibra tuya Y ya, esa vibra tuya Y ya, esa vibra tuya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Si no es así. Pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas. Gracias por ver el video. Si no es así. Y pues me conformo con un beso. No encuentro fallas. La luna. Se escondió. No encuentro. No encuentro fallas. No encuentro fallas. No. 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 Te vio, porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Qué chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Qué chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, más de tricks and cake, wow Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese panticito no falla Amarillo girasol Esa vibra, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía ¿Qué María? ¿Quién diría? Baby tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Qué chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Qué chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Yeah, yeah La, 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 la Ey, Maluma, baby La, 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 la Dímelo, ay, shh Que hay, ten, ten, ten La luna se escondió Apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas Y yo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Qué chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Yo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te aceito Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de Turks and Caicos Wow Contigo no hace falta playa Ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Esa vibra Esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía De María ¿Qué María? ¿Quién diría? Baby tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Qué chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Qué chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Lalalalalalalalalalalala Nubalala Maluma, baby Lalalalalala Ok Lalalalalala Labyrinth Kaytintin, tin La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chima que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chima que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojoito celeste Ojoito celeste mar de Turks and Keiko Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi novia Ese panticito no falla Amarillo girasol Esa vibra, esa vibra, esa vibra, esa energía Se está conectando con la mía Amarillo girasol Amarillo girasol Baby tú me hiciste brujería Pero a verano girasol Que chima que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Lalalalala 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 Malunga baby Lalalalala Lalalalala Limelo ansia Gaitintintintint Lalalalala La luna se escondió Apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que eso es lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita Eres bella Eso dicen las estrellas Y yo No encuentro payas en su lógica Me das calor como si fuera verano Julio Que chima que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Yo Por ti yo peleo por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste mar de Turks and Keiko Wow Contigo no hace falta playa Ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Esa vibra Esa vibra tuya Esa energía Se está conectando con la mía Que maría Baby tú me hiciste mujería Baby tú me hiciste mujería Las estrellas dicen que serán mía No encuentro payas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chima que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro payas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chima que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo La, 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 la La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chima que fuera a mí no tu vida Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chima que fuera a mí no tu vida Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ese ojito celeste mar de Turks and Caicos Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Solía esa vibra Esa vibra tuya esa energía Se está conectando con la mía De María quien diría Baby tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Guión por ellos Que chima que fuera a mí no tu vida Si no es así Pues me conformo con un beso tuyo La 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 luna se esconde La luna se esconde, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chima que fuera a mí no Si no es así pues me conformo con